¡Sí! ¡Arriba los cuchilleros, señores! Da gracias, mi hermana, al verbo divino Porque él con su sangre te vino a comprar Si aquí en esta tierra eres peregrino Sé que él hace el fin que te va a coronar ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Larga vida tengas y a Cristo servir ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Corona te ponga el Dios de Israel! Da gracias, mi hermana, al verbo divino Porque con su sangre te vino a comprar ¡Sí! Si aquí en esta tierra eres peregrino Sé que él hace el fin que te va a coronar ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Larga vida tengas y a Cristo servir ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Corona te ponga el Dios de Israel! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!